Particularmente en mi caso, la semana pasada estuvimos participando en el tercer encuentro de lo que es escuelas rurales en la localidad de Providencia, en homenaje a la señora Ángela Peralta Pino, que fue una reconocida maestra rural en los años 40, por allá en el norte de Santa Fe. En esta oportunidad participamos con la Escuela 6130, que es la donde yo trabajo, junto con la Escuela 536, que es la comúnmente conocida Campo Cola, donde yo estoy es la Escuela Campo Quiñones. Y en esa oportunidad lo que se presentó fue Aprender en Familia. Fue un programa que se llama PROMER, que es el programa de mejoramiento de escuelas rurales, donde se dio la oportunidad, también en Buenos Aires, de poder compartir lo que es la Escuela Rural. ¿Cómo se trabaja justamente en la Escuela Rural? Qué importante para ustedes, como docentes, poder exponer esta realidad, porque hoy por hoy, bueno, decíamos fuera de cámara, la evaluación Aprender ha dado como resultado que en las escuelas rurales se ha obtenido un porcentaje de buenos resultados, excelentes resultados, más que en otras escuelas de otros contextos como urbanos. Y seguramente para eso ustedes tienen toda una fundamentación, ¿no?, muy especial. ¿De qué hablaron en ese encuentro relacionado a esto, a la importancia de la Escuela Rural? Bueno, como bien te decía anteriormente, en el programa de mejoramiento de escuelas rurales, es un cuadernillo que llegó a las escuelas por allá en el 2017, yo en ese momento no estaba trabajando en la escuela donde estoy, y lo que se buscó es trabajar la unión entre lo que es familia y comunidad, que por ahí en estos contextos se logra de otra manera, y justamente lo que vos decías anteriormente con las evaluaciones Aprender, creo y considero que es así, el sentido de que al ser poca cantidad de alumnos, uno trabaja de manera personalizada. Yo creo que los resultados tienen que ver con esto. En este programa que se realizó en Buenos Aires, lo que se hizo hincapié justamente fue, bueno, que la ruralidad está atravesada por diferentes factores, uno de ellos justamente es la poca cantidad de personas que hay en la zona rural y hace que obviamente las matrículas sean muy escasas y que uno pueda trabajar con los alumnos de manera personalizada. Exacto. Bueno, hablamos de una realidad también de país, ¿no? Como de las zonas rurales, por la cuestión económica, hubo como un despoblamiento en estos últimos 20 años y donde antes había a lo mejor en algunos pueblos un montón de escuelas rurales, hoy tienden a desaparecer. ¿Esta es la mirada que ustedes también tienen o no? ¿Tienen como una mirada más alentadora en relación a lo que es la educación rural? Mirá, curiosamente con lo que vos decís, en este tercer encuentro había un historiador que pertenece a la Universidad Nacional del Litoral, que juntamente trabaja en el Ministerio de Educación y da porcentajes de cómo nació justamente la escuela rural y cómo de algún modo está, a ver, entre comillas digo, desapareciendo. Es una realidad que, bueno, no hay personas en el campo porque hay todo un cambio de producción. La idea ojalá es que nunca desaparezcan las escuelas rurales porque hay personas que trasladarse a localidades cercanas o al casco urbano representa muchos kilómetros, pero sabemos que hay una realidad que las escuelas rurales tienen muy baja matrícula. ¿Cuáles son los pros y los contras para un maestro en relación a la escuela rural? Esto de las distancias que uno a veces tiene que cubrir desde su hogar hasta la escuela es un inconveniente, pero también hay muchos beneficios para el docente, para los chicos que acuden a estas escuelas. ¿Pros y contras de la escuela rural? Yo creo que son más los pros que los contras. En realidad la dificultad por ahí es ingresar a las escuelas rurales la cantidad de kilómetros que uno tiene que hacer por caminos de tierra, caminos que son a veces intransitables, el tema de las lluvias. Nosotros los días que llueven no podemos ingresar a la escuela salvo que el docente viva en la escuela, pero no se puede acceder y después de lo que quedan los días de lluvia, caminos que están bastante feos por el hecho de que pasan tractores, pero bueno. Y los pros, yo creo que cuando llegas se les pasa todo eso que decíamos. Los chicos te reciben con una alegría porque los chicos te esperan. Los papás también, y trabajar con poca cantidad de alumnos. De igual modo podemos hablar del plurigrado también, que es trabajar de primero a séptimo grado en el caso de nivel primario y en el caso de nivel inicial la docente trabaja también lo que se llama multisala, que son de tres años a cinco. Exacto. En ese sentido hay mucha gente que desconoce por ahí la temática de la escuela rural y la primera pregunta que hace, ¿cómo hacen para trabajar en un mismo ambiente con chicos de primero a séptimo? Esto es a lo mejor quizás la incógnita que tiene la gente común, bueno, que siempre fue una escuela urbana. Bueno, justamente la idea es buscar otras estrategias metodológicas, puede ser un mismo tema para todos los chicos, o lo que se llama un mismo contenido, y uno lo va adaptando a la realidad de las necesidades, inclusive, bueno, para el primer grado tal cosa, para el segundo tal cosa y así sucesivamente. Bueno, ¿cómo evaluás tu experiencia personal en relación a las escuelas rurales? Bueno, una experiencia muy valiosa. Yo vengo de otro nivel, hace años que trabajo en el nivel secundario, con tres escuelas secundarias, y lo que implica pasar de curso a curso y tener mucha cantidad de alumnos. Sinceramente este año, al encontrarme con poca cantidad de alumnos y hacer una mirada personalizada, sinceramente fue una experiencia muy rica y muy valiosa, sobre todo. En relación a lo que es el nivel académico de los chicos, hablábamos de esta evaluación a aprender y de sus resultados. ¿Es así? O sea, ¿uno puede trabajar de mejor manera? ¿Las competencias se adquieren, digamos, de otra manera también? Sí, totalmente, porque uno apunta solamente a uno o a dos que tenés del grado y lo valioso que tiene también la escuela rural, yo lo que notaba en cuanto a los aprendizajes, la experiencia. Uno trabaja también en base a la experiencia. Yo doy un ejemplo. Al ser una zona rural, el tema de las víboras. En esta época atraviesa cualquier maestro rural. Totalmente. Y ellos te explican, chicos, hasta la clase de Viboraquei, uno aprovecha todo ese caudal de experiencia que tiene el alumno y lo hace pedagógico, de hecho. Exactamente. Bueno, seguramente uno siempre decide, ¿no? Seguir, continuar, a pesar de los beneficios y no tan beneficios que tiene la ruralidad. En tu caso personal, bueno, te veo bastante entusiasmado en lo que es particularmente la enseñanza en el campo. Totalmente. Uno después pone en la balanza los aspectos positivos y negativos y obviamente que sobresalen los aspectos positivos. Exacto. A nivel personal te sirvió este intercambio con gente del nivel, de la modalidad, de lo que es ruralidad, en Providencia, poder hacer hasta uno, diría, un trabajo de investigación al respecto. Totalmente. La experiencia fue muy rica porque uno pareciera que no se siente solo en esto y que existen realidades también que son muy cercanas a las nuestras. Exacto.